La peor versión del rey La peor versión del rey La peor versión del rey Bienvenidos a mi canal Reto MC2 Hoy traigo al canal una versión de Street Fighter 2 Que salió en el año 1992 de la mano de USB para el sistema operativo de entonces MS-2 En aquellos tiempos Ya había jugado la versión original de los salones recreativos Y cuando estuve entre mis manos esta versión de MS-2 Recuerdo que estaba impaciente por instalarla En mi flamante Olivetta 386SX 25MHz con 4MHz de RAM Tres discos contenían el que para mi es el mejor juego de lucha Pero tal fue mi sorpresa al ver el juego una vez instalado Y recuerdo que no jugué mucho Y eso que a día de hoy creo que es el juego que más he jugado en vida Movimientos brúscolos Animaciones recortadas Animaciones recortadas Músicas repetitivas Voces digitalizadas mal Y faltaban muchas de las originales Al menos los gráficos eran casi fieles al original Realizar una pasada fuerte o un puñetazo fuerte En esta versión de Street Fighter 2 para MS-2 Era una tarea casi imposible No se olvidaron de incluir las pantallas de bonos Eso sí Con los movimientos tan malos que tenían nuestros personajes Las pantallas de bonos Era cosa imposible Terminal En definitiva Un juego que pudo ser pero no lo fue Van los movimientos, música muy repetitiva Tres o cuatro temas de las canciones Tres o cuatro temas de las canciones La música no va a correr Tres o cuatro temas de los escenarios Voces más digitalizadas No tenemos todas las voces Para que funcionaran las voces Había que tener una suplaza de color En la época Pula pena Es un juego casi 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 Y jugando Y jugando Gracias por visitar el canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!